La bombilla es parte de nuestra entradilla y hoy en día es un símbolo de una idea. Pero ¿cómo funciona este invento? El funcionamiento de una bombilla tradicional se basa en el uso de una resistencia. Hay materiales que transportan mejor la electricidad y otros que peor. Una corriente de electrones puede circular por un material conductor sin mucha resistencia. Sin embargo, en un material poco conductor los electrones se encuentran con varios obstáculos y en vez de seguir adelante se transforman en otro tipo de energía como calor o luz. Hay otros materiales que directamente no conducen la electricidad, son aislantes eléctricos. Una bombilla funciona porque hacemos pasar electricidad sobre un material poco conductor como el golframio que transforma electricidad en luz y calor. A esta parte de la bombilla le llamamos filamento. Si el filamento estuviera al aire libre, reaccionaría con el oxígeno del aire y se desgastaría fundiéndose en poco tiempo. Por eso colocamos el filamento dentro de un globo de vidrio con gases inertes como el nitrógeno o el argón que no reaccionan con el filamento. De esta forma la bombilla dura mucho más. Varios científicos crearon prototipos de bombillas incandescentes durante el siglo XIX. Aunque fue Thomas Alva Edison quien lo mejoró y lo consiguió vender a gran escala. En las primeras bombillas se usaba carbono como filamento. Hoy en día la venta de bombillas incandescentes está prohibida ya que son muy poco eficientes energéticamente. Las más eficientes hoy en día son las bombillas LED. Son más eficientes porque con la misma energía generan más luz y menos calor. Su funcionamiento se envasa en guiar a los electrones a través de dos materiales conductores. Al cambiar de uno a otro el electrón pierde energía, que se libera en forma de luz. Jugando con estos dos componentes podemos variar la longitud de onda de la luz que emite, creando LEDs de muchos colores. Usamos LEDs para muchas cosas. Pantallas de televisión, teléfonos, ordenador, conciertos, luces de semáforo y otras señalizaciones de tráfico. Y cada día encontramos usos nuevos. El futuro pinta muy luminoso. Y eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, suscribiros. La semana que viene os explicaremos por qué hace más calor en verano que en invierno, siendo que estamos más lejos del sol. ¡Nos vemos!